Hoy la sede de gobierno amaneció bloqueada. Actualmente se han reportado 15 puntos de bloqueo en lo que lleva a ser la ciudad de La Paz. Uno de los principales motivos del bloqueo por parte del transportista es la falta de abastecimiento de carburantes. Para ello lo tenemos Ariel Montaño, vicepresidente nacional de operaciones de YPFB, para que nos explique un poco más cuánto es el volumen que se está distribuyendo actualmente, cuánto es lo normal, por qué hay bastantes filas y si se tiene previsto también abastecer más volúmenes de combustible para evitar las largas filas. Tenemos muchas preguntas por las cuales Ariel nos va a estar respondiendo. ¿Cómo estás Ariel? Muy buenos días, muchas gracias por habernos hecho un espacio en tu agenda y poder responder las preguntas que la población tiene para todos ustedes. Muy buenos días Gabriela, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de la primera de ATV. Ariel, empecemos por lo que están pidiendo los transportistas, que es abastecimiento de carburante. Estamos viendo largas filas en los surtidores, hay bastantes denuncias, que no hay combustible. ¿Qué está sucediendo? Bueno, la programación, hablando de gasolina, hablando de gasolina porque el diésel se ha abastecido de manera normal. Hablando de gasolina, la programación para este mes era importar toda la gasolina desde Paraguay y Argentina hacia todo el territorio nacional. Esa era la programación inicial de YPFB. Cuando se anuncian los bloqueos que impedían el paso de las cisternas en el centro del país, se ve que iba a ser difícil que este producto pueda llegar hacia el occidente. Lo que se hace es modificar la programación de descargas en Chile, en nuestra terminal de Arica en Chile, y en vez de descargar un buque de diésel, se descarga un buque de gasolina, para que esta gasolina pueda ingresar de manera libre hacia el departamento de La Paz. ¿Eso quiere decir? Sin embargo, lo que ocurre es que aparece un bloqueo aislado en el territorio chileno que impide que esas cisternas de gasolina cargadas puedan ingresar a La Paz. Es por eso que el fin de semana, el sábado, el domingo, el sábado, el domingo y el lunes, los despachos se realizan solamente a 20 estaciones de servicio para precautelar los servicios básicos y primarios que requieren este combustible. Sin embargo, el domingo, el lunes, estos bloqueos se empiezan a levantar en el territorio chileno y las cisternas de gasolina logran ingresar al departamento de La Paz. Es por eso que al día de hoy, hoy hemos, ayer empiezan a descargar estas cisternas en Sencata, en la planta de distribución de combustibles en Sencata para La Paz, y hoy podemos garantizar que vamos a despachar 2 millones de litros de gasolina en el día, cuando el abastecimiento normal es de 1.8. Entonces, vamos a empezar a despachar más de lo normal en La Paz los siguientes días, esperando que estas filas logren bajar. Hemos comenzado hoy a las 3 de la mañana y vamos a despachar de manera continua. ¿Entonces se ve como que innecesaria la movilización que están realizando los transportistas? Bueno, son medidas de protesta ante una situación que se entiende. Ha habido escasez tremenda de gasolina el sábado, el domingo y el lunes en el departamento de La Paz. Sin embargo, creemos que la coordinación, las reuniones, la comunicación es mucho más positiva para este tipo de conflictos. Si ellos nos permiten explicarles que las razones para este déficit de gasolina el fin de semana en La Paz han sido bloqueos en el centro del país y bloqueos en la ruta de Occidente por la alternativa que teníamos para que ingrese gasolina al departamento de La Paz. Y no ha sido un tema de YPFB, ni de la NH, ni del Ministerio de Hidrocarburos. Al contrario, se ha solucionado el problema vía cancillería y administrativamente con aduanas habilitando nuevas fronteras y que desde hoy ya tenemos los saldos suficientes para sobreabastecer el departamento de La Paz con gasolina y se va a despachar 2 millones de litros por día los siguientes días hasta que estas filas bajen. Creemos que es lo más adecuado, sentarnos a conversar. Sin embargo, realizar bloqueos en el departamento de La Paz cuando al día de hoy desde las 3 de la mañana necesitamos un flujo constante para que estas cisternas cargadas de combustible desde la planta de distribución en Sencata puedan llegar a las estaciones de servicio es una medida que no suma a lo que quiere la población. Claro, sería como ponerse uno mismo la soga al cuello, ¿no es cierto? De cierta manera, sí. Entendemos la medida, pero creemos que la comunicación y la información es la mejor manera de llevar a cabo, de sobrepasar estos conflictos o estos desfazos que se han tenido. Perfecto, Ariel. Ya quedó claro el panorama para la ciudad de La Paz, pero ¿cuál es el panorama que se está viviendo en los otros 8 departamentos? Bueno, la gasolina como tal ha sido un hecho aislado de La Paz que ha fallado la programación producto de un bloqueo en un punto de importación en el territorio extranjero, ¿no? Sin embargo, a nivel nacional la gasolina se encuentra garantizada. El diésel como tal durante esta época del año tiene un incremento fuerte de consumo porque es época de siembro. Entonces necesitamos una libre rotación de cisternas tanto en Bolivia como en Paraguay, Argentina, Perú y Chile, que son los países desde donde importamos, de casi 1.200 cisternas que van a, le pongo un ejemplo, salen del país, van a Argentina, cargan y mientras esta cisterna vuelve cargada con combustible, otra cisterna vacía tiene que estar saliendo para cargar al día siguiente. Esta es la rotación que se necesita. Casi 1.200 cisternas rotan todos los días en esta logística de importación. Y si tenemos 20, 17, 18 puntos de bloqueo en el centro del país, obviamente esta libre rotación se ve afectada y hace que más allá de que tengamos habilitadas las plantas para traer productos desde los distintos puntos de importación, no tengamos el transporte necesario o suficiente para traer. Eso hace que al no llegar el volumen suficiente de diésel tengamos que reducir los despachos. Y se ha reducido inicialmente al 70% de lo normal. La pasada semana cuando se anuncian los bloqueos hemos llegado a tener hasta 570 cisternas cargadas con combustibles paradas en los puntos de bloqueo. El día de ayer y antes de ayer se han desbloqueado algunos puntos y han logrado pasar algunas cisternas. Hemos reducido la cantidad de cisternas paradas de 570 a 300 y ese diferencial, esas 270 cisternas han podido llegar a sus distintos destinos en todas las zonas comerciales. Es por eso que hemos subido los despachos de diésel del 70% al 85 casi 90% de lo normal al día de hoy. Claro, estamos hablando de una de las rutas bastante truncales para poder distribuir lo que es el combustible por los bloqueos de Cochabamba. Pero otro de los pedidos de los transportistas, por así decirlo, es la renuncia del gerente de YPFB y también de la ANH. ¿Qué respuesta tienen ustedes al respecto? Tanto YPFB como la ANH han realizado una programación cabal y suficiente para abastecer el mercado. Sin embargo, más allá de las previsiones que podemos tomar de posibles conflictos de bloqueos de carretera, los hechos como tal o los efectos de estos bloqueos son inevitables. Más allá de las previsiones que realicemos, es inevitable porque no permiten pasar. No permiten pasar la cisterna. Y los puntos de bloqueo se intensificaron, se han ido intensificando de manera continua y tan pronto nosotros encontrábamos rutas alternativas para que ese combustible pueda llegar al destino final, iban y bloqueaban esa ruta alternativa como una suerte de intencionalidad de evitar que el combustible llegue al destino final. Entonces, ¿hay sucesos que se pueden prever? Por supuesto. ¿Lo hemos previsto como YPFB y la ANH? Seguro que sí. Pero hay también hechos que son inevitables, que tienen efectos inevitables, como ser el bloqueo de carreteras radicales como existe hoy por hoy en el país. Claro, son situaciones que escapan de las manos, ¿no? Y eso es independientemente de la gestión que estén realizando los directores tanto de la ANH como también de YPFB. Muchísimas gracias, Ariel. Y bueno, esperemos que las largas filas de los surtidores hasta finalizar esta semana ya se normalice todo. Gracias por la invitación, que tengan un buen resto de jornada. Y para tranquilidad de toda la población, anunciar que acaba de llegar hace instante una cisterna con gasolina justamente acá en el surtidor de Miraflores. Entonces, esto ayuda bastante a cortar las largas filas. Y si bien lo escuchó, ya llegó el combustible, ya se empezó a distribuir a partir de las 3 de la mañana. Entonces, no sumemos a esta especulación, no nos prestemos para especular a todo esto porque hay gasolina, ya está libre lo que es el bloqueo en Chile. Entonces, ya llegaron con total normalidad las cisternas y se va a estar distribuyendo 2 millones de litros de combustible. Continuamos con más.